Noticias Caracol Diario La Nación Siempre, siempre en el corazón del tachirense Sigue el distante Las últimas actualizaciones internacionales Y el avance del coronavirus por el mundo Con tu aporte responsable Lograremos detener la pandemia Les saluda María Teresa Amaya Estas son las noticias El Reino Unido hace este lunes Los últimos preparativos para dar inicio A la primera campaña de vacunación Contra el COVID-19 Realizada en un país occidental Advirtiendo que será más de una carrera de fondo Que de velocidad El Papa Francisco viajará a Irak Del 5 al 8 de marzo próximo Su primera gira internacional Desde el inicio de la pandemia del coronavirus Para una visita histórica a uno de los países Que más ha sufrido por las guerras Y el COVID-19 El laboratorio chino Sinovac Biotech Anunció este lunes Que logró una financiación De 515 millones de dólares 425 millones de euros Para producir su vacuna Contra el nuevo coronavirus Una de las más avanzadas A nivel mundial Moisés Sánchez Nos da más información Desde Bogotá Gracias María Teresa A continuación Las noticias en América Reabren escuelas en Nueva York Ecuador presenta nota de protesta Por declaraciones de vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner En materia de coronavirus En Colombia Se registraron 5.997 casos nuevos De coronavirus Y 187 muertes más El Ministerio de Salud También reportó 68.248 casos activos Según el diario El Tiempo Desde Bogotá En Colombia Para el enlace radial informativo Reportó Moisés Sánchez Moisés Sánchez